¡Busca una novela romántica! Lamento verla asustado, señorita Solazábal. Mis disculpas. ¿Y por qué piensa que busco una novela romántica? ¿Sólo por ser mujer? Ese manual es exactamente el libro que se va buscando. Permítame ayudarle. ¿Pero qué haces? ¡Bájame! Es usted. Muy cortés. Muy descarado. Y usted se pone muy hermosa cuando se enoja. Disculpe eso ahora mismo por tratarme de ese modo y por haber dado por hecho lo que no es. Si hubiera querido una novela romántica, la habría cogido de esta estantería. Su tratado técnico, sin embargo, debió cogerle usted de esta, otra. Sorprendente a todas luces. Conozco la biblioteca como la palma de mi mano. Tú sé. Lamento la impertinencia. Me concedería la oportunidad de comenzar de cero. Esta vez prometo no pifiarla. Adelante. ¿Qué remedio? Dígame, ¿acaso es especialista en leyes? Lo seré algún día. Estoy preparando mi ingreso a la universidad. Pronto volveremos a Bilbao y entraré en Deusto a estudiar Derecho. Así que Derecho. Tiene agallas. Aunque ha de reconocer que las novelas románticas también son de su agrado. Déjenme adivinar. A usted le gusta Jane Westen. Y también le gusta... Colonel Gray. ¿Cómo lo sabe? Bueno, ¿cómo es que la conoce usted? ¿No es en absoluto popular en este país? Sobre todo me entretiene en sus historias de terror y vampiros. A mí también. Así pues, es dueña de un corazón apasionado. Y usted es una caja de sorpresas. Primero demostró su coraje en el secuestro y ahora resulta que es un entendido en literatura. Y aún más. Soy un gran conocedor de la naturaleza. Demos un paseo y se lo demostraré. Nada me complacería más que poder seguir sorprendiéndola. Me temo que daba a volver a mi casa para estudiar. No la entretendré ni un segundo más de lo imprescindible. Jamás me permitiría obstaculizar la carrera de una ilustre abogada. Está bien. Si tanto insiste. Insisto. Mas no deje de rellenar la ficha de lectura. Me será muy útil para seguir adivinando sus aficiones. ¿Será posible? No es más que un encantador de serpientes. Todo sea por conseguir una sonrisa suya. No. No es más que un encantador de serpientes. 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 No es más que un encantador de serpientes.